Hola a todos, aquí estamos de nuevo con un vídeo más. En este caso, la parte 3 de las guías de primeros pasos de Unraid. En las partes 1 y 2 nos hemos centrado en la configuración del sistema y la creación del Array y los Shares. Pero esta parte se va a centrar en añadir funcionalidades a nuestro sistema mediante la instalación de plugins. Una de las mejores cosas que tiene Unraid es que dispone de una comunidad tremendamente activa y es esta comunidad la que con su esfuerzo y dedicación ha creado plugins y contenedores con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario de Unraid. Existen decenas de aplicaciones disponibles, pero en este tutorial, evidentemente, solo vamos a recomendar unas cuantas que me parecen especialmente interesantes y las voy a explicar un poco por encima. Ninguna de ellas es obligatoria, pero yo recomiendo al menos echarles un vistazo. Bueno, pues vamos a meterle caña. ¡Empezamos! La idea detrás de las aplicaciones es la de darle más funcionalidad a nuestro sistema operativo. Como he comentado en la intro, los plugins han sido creados por miembros de la comunidad de forma totalmente gratuita y los desarrolladores de Unraid han habilitado el llamado repositorio de la comunidad donde cualquier usuario puede subir sus aplicaciones para que los demás la instalen de forma simple. Lo primero que vamos a hacer es habilitar el repositorio de la comunidad. Nos vamos a la pestaña de aplicaciones y una vez aquí, clicamos sobre el botón de instalación. Perfecto. Aceptamos. Aquí está explicando lo que os he dicho antes. Y ya tenemos acceso a las aplicaciones de Unraid. Lo primero que quiero dejar claro es la diferencia que existe entre plugins y contenedores. Los contenedores son aplicaciones que corren dentro de Docker. Se pueden identificar porque tienen el icono de Docker, por ejemplo, este de aquí. Disk Speed tiene un icono de Docker y por lo tanto, así sabemos que es un contenedor. Mientras que, por ejemplo, el plugin de Dynamics Field Manager viene identificado por una pieza de puzzle. También existe un tipo especial de plugin que son los drivers, que vienen identificados con un chip. En general, los contenedores de Docker van a ser aplicaciones que nos permiten hacer múltiples cosas. Por ejemplo, descargar torrents, servidores multimedia, etc. Pero que no están directamente enlazados en nuestro sistema operativo. Los plugins, por el contrario, añaden funcionalidades directas en el sistema operativo. Esa es la principal diferencia. En este tutorial voy a hablar sobre bastantes plugins y unos poquitos contenedores que me parecen interesantes. Lo primero que recomiendo antes de empezar a instalar es irnos al botón de configuración, aquí abajo. Y activar Allow Install of Second Instance. Aquí. Y ponemos Yes. Esto nos permite instalar múltiples versiones de un mismo contenedor. No plugin, pero sí contenedores. Es muy útil, por ejemplo, si quieres tener dos bases de datos de MariaDB, porque si no activas esta opción e intentas instalar un segundo contenedor de MariaDB, Android te va a decir que ya existe uno instalado y no te va a dejar. Una vez hecho esto, aplicamos. Salimos. Y vamos a empezar a instalar aplicaciones, si os parece. Para mí, el más importante y el primero que tendríamos que instalar es el plugin de MyServers. Buscamos y este es oficial. Instalarlo es tan sencillo como pulsar el botón de Instalar. Tras unos segundos ya lo tenemos instalado. Podemos acceder a los plugins en la pestaña correspondiente de Plugins. Vamos a dirigirnos allí. Aquí vemos que ya tenemos instalado el plugin de MyServers. El plugin de MyServers es un plugin que nos permite enlazar la cuenta de Unraid con nuestro servidor. Esto nos da dos principales ventajas. Uno, tener un monitoreo básico del estado de nuestro servidor, si está conectado o no está conectado. Y dos, hacer de forma automática los backups del USB de Unraid, lo cual me parece esencial. Y por eso os recomiendo hacer esto lo primero. Para enlazarlo con nuestra cuenta, pulsamos sobre Sign In y hacemos login en nuestra cuenta del foro de Unraid. Ya lo tenemos. Ahora cerramos. Y ya nos aparece enlazado a mi cuenta. Nos dice que el acceso remoto no está habilitado y no lo vamos a habilitar. Ahora explicaré por qué. Y nos permite activar el backup del USB Flash. Lo vamos a activar ya. Ahora actualizamos el backup y ya lo tenemos actualizado. A partir de este momento, Unraid va haciendo copias de seguridad de nuestro USB de forma automática a sus servidores. De modo que si por algún motivo nuestro USB falla, podemos recuperar una copia de seguridad anterior y reinstalarla en el mismo USB o en otro USB. Para hacer esto, tenéis que dirigiros a la página web de Unraid y descargarlo desde allí. Si no sabéis cómo se hace, hice un vídeo hace unas semanas sobre cómo realizar el backup del USB y dejaré un enlace en la descripción. Y también aparecerá por aquí arriba una ventanita con un enlace directo al vídeo. Ahora que ya tenemos nuestro servidor seguro, vamos a empezar a instalar plugins. Respecto al acceso remoto, no lo voy a activar y no recomiendo hacerlo. Para activarlo, nos dirigimos a Settings, Management Access y aquí podemos activar el certificado SSL. Y esto nos va a permitir acceder a nuestro servidor desde fuera de nuestra red local. Pero el problema es que nos exige abrir el puerto. Básicamente lo que hace este plugin es activar los servidores de Unraid como un DDNS y nos da una URL a la cual podemos acceder. Pero igualmente nos obliga a abrir el puerto 443 de nuestro servidor y exponerlo a Internet. Cosa que no es seguro y nunca jamás hay que hacerlo. Pero ni con Unraid, ni con Synology, ni con QNAP, ni con ningún NAS. Solo tenéis que exponer aquellos servicios que sean extremadamente seguros. Por eso yo os enseñaré más adelante a acceder a nuestro Unraid a través de WireGuard. Que afortunadamente desde la versión 6.10.0 está disponible y integrado en Unraid. Así que de nuevo, esta función de MyServers no la vamos a usar. Y os recomiendo encarecidamente que vosotros tampoco la utilicéis. Perfecto, pues volvemos a la pestaña de aplicaciones y vamos a empezar a instalar. Vamos a buscar por el repositorio de Dynamics. Son los principales plugins de Android. El primero que os recomiendo instalar es el File Manager. Instalamos. Esto crea un nuevo botón arriba a la derecha. Aquí. File Manager. Si pulsamos sobre él, se nos abre una ventana desde la cual podemos navegar por nuestro sistema operativo. Y modificar archivos, crear carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el equivalente de lo que sería un navegador para nuestro Unraid. Si no sabéis bien cómo funciona el sistema de directorios, os recomiendo que echéis un vistazo a la wiki. Pero en general, para los usuarios nuevos, simplemente siempre moved todo desde Users. Entráis en Users. Y aquí tenéis todos los shares que habéis creado. Y desde aquí podéis mover, copiar, subir cosas, etcétera. Fijaos que aquí a la derecha nos aparece la localización. Nos dice este share en dónde se encuentra. Disk 1 hace referencia al disco 1 de datos del Array. Sistema hace referencia al pool de sistema. Probemos, por ejemplo, a subir una ISO de Linux. Me voy al directorio ISOs de Linux. Y aquí pulso sobre el botón Upload. Y selecciono, por ejemplo, esta ISO.mkv de Ubuntu Mate 20.04. Y ya la tenemos. Ahora mismo está subiéndola. Y ahora en un poquito volvemos cuando se haya subido al share. Bueno, pues ya se ha subido. Y ahora desde aquí podemos hacer múltiples acciones. Como, por ejemplo, borrarlo, copiarlo a otro directorio, cambiarle el nombre. Por ejemplo, podemos moverlo. Y aquí pues lo seleccionamos a dónde queremos moverlo. Pues lo quiero mover a backups. Y que dentro de backups quiero crear una nueva carpeta. Perfecto. Y ahora ya lo está moviendo. Aquí lo tenemos. Este plugin utiliza el navegador web para mover los archivos, para subirlos o descargarlos. Por lo tanto, no es especialmente rápido. Pero es muy simple de utilizar. Como primera aproximación a la gestión de archivos en Unraid, yo creo que es más que suficiente. Siguiente plugin. Unassignet Devices. Aquí hay dos. Unassignet Devices. Y unassignet Devices Plus. Instalad los dos. Ya está. Lo primero. Iros al Plus Settings. Y una vez aquí vais a la ruedecita dentada de la derecha. Aquí activad el modo destructivo. El modo destructivo nos va a permitir destruir particiones y formatear los discos que conectemos. Como no asignados. Es una función muy útil y que por defecto debería estar activada. Aplicad. Y ahora en la pestaña de Mains, cuando conectéis un disco que no esté asignado a ningún array ni a ningún pool, os aparecerá aquí. En la pestaña de unassignet Devices. La diferencia con este plugin es que ahora podréis montarlo como un disco extra. Esto es muy útil si queréis, por ejemplo, copiar alguna ISO de Linux a un USB. Conectáis el USB, os leerá NTFS sin problemas. También X4, XFS. En principio debería leer todos los sistemas de archivos. Lo conectáis por USB a vuestro array. Montáis ese disco. Copiáis el SISO de Linux que queráis. Y luego lo desmontáis y lo sacáis. Gracias a este plugin también podéis hacer gestiones como cambiar la etiqueta, formatearlos, etc. Bien, seguimos. Volviendo a unassignet Devices, preclear. Bueno, pues preclear nos permite hacer, como su propio nombre indica, un preclear de los discos. Preclear es un script hecho por la comunidad que hace una lectura completa del disco y luego borra el disco y escribe ceros desde el principio hasta el final. Esto tiene dos principales ventajas. Uno, nos sirve como test para chequear si un disco nuevo que vamos a añadir al array está sano, está bien, ya que si escribimos desde el principio hasta el final y hay algún sector defectuoso, este plugin en principio debería detectarlo. Y así sabremos que el disco no está en buen estado. Además, al poner todo ceros en el disco, no modifica la paridad. Por lo tanto, esto nos permite, después de haber hecho un preclear de ceros, añadir el disco directamente al array sin tener que reconstruir la paridad de nuevo. Lo cual es muy útil. Este plugin es un plugin esencial y yo recomiendo utilizarlo. La alternativa a esta es usar Bad Blocks, pero Bad Blocks es bastante más lento, también es bastante más certero a la hora de detectar sectores defectuosos y es un software de línea de comando, lo cual hace que mucha gente no esté cómoda con él. Quedaos con preclear. Yo creo que es más que suficiente. Siguiente, Fix Common Problems. Este es un plugin genial, fijaos. Lo tenemos en la pestaña de plugins, como todos los plugins que instalemos. Pulsando sobre él, escanea nuestro sistema y nos avisa de errores y de recomendaciones respecto al sistema operativo. Esto incluye directorios que están en lugares que no deberían, restos de contenedores que no se han borrado correctamente y otras recomendaciones generales. Por supuesto, es tremendamente configurable. Podéis configurar todas sus opciones aquí en esta ventana. En este caso, por ejemplo, me está avisando de que no tengo activado el chequeo de las actualizaciones de los plugins ni de los contenedores, lo cual se puede hacer desde la pestaña de notificaciones. Por ejemplo, vamos a activar la de los plugins. Venimos aquí y en notificaciones vamos a activar las notificaciones de las actualizaciones de los plugins. Por ejemplo, una vez al mes vamos a poner. Aplicamos. Si ahora volvemos al plugin y rescaneamos, vemos que ya ha desaparecido uno de los avisos que teníamos. Si queremos evitar que el plugin nos avise de algunas cosas porque activamente queremos ignorarlas, podemos pulsar sobre Ignore Warnings y automáticamente aparecerá como ignorado y ya no nos volverá a avisar de esto en concreto. AppData, Backup y Restore. Este plugin nos permite hacer copias de seguridad del directorio AppData para mantener nuestros contenedores a salvo. Vamos a Settings. Aquí seleccionaremos el directorio User AppData, que es donde se encontrarán los directorios de los contenedores y aquí seleccionamos donde queremos que se hagan las copias de seguridad. Por ejemplo, ya que creé un share llamado Backups, vamos a guardarlo aquí. En Backups y aquí dentro de Backups, por ejemplo, en AppData Backup. Podemos excluir algunas carpetas concretas, si queremos usar compresión, si queremos verificar el backup o no y esta parte de aquí no la utilicéis. Esto es la antigua forma de hacer las copias de seguridad del USB, pero dado que ya tenemos el plugin de MyServers instalado, esto no es necesario. Aquí abajo podéis marcar cada cuánto queréis que se hagan las copias de seguridad de AppData. Por ejemplo, podéis darle que haga una copia semanal y programar esta copia. Y ya está. Ahora podríamos hacer un primer backup. Dado que yo no tengo instalado ningún contenedor, no tiene mucho sentido. También es recomendable instalar AppData Cleanup. Este plugin se encarga de revisar que los directorios que hay dentro de AppData están conectados a un contenedor activo. Si nosotros destruimos un contenedor y se nos olvida borrar el contenido de su carpeta AppData, este plugin escaneará la carpeta AppData, nos avisará de qué subdirectorios son redundantes y nos permitirá borrarlos. Este plugin nos permite actualizar de forma automática tanto los plugins como los contenedores. Permite seleccionar qué plugins específicamente y qué contenedores queremos actualizar o bien que se actualicen todos. La frecuencia de actualización, etc. Por ejemplo, si seleccionamos aquí, actualizará automáticamente todos los plugins. Si lo ponemos en No, podemos seleccionar qué plugins queremos que se actualicen de forma automática y cuáles no. Y en esta pestaña, lo mismo para los dockers, que actualmente no tengo instalado ninguno, así que no aparecen. Pero bueno, el proceso es el mismo. User Script, para mí uno de los plugins más útiles. Nos permite crear scripts de forma manual que se ejecutarán en nuestro servidor a intervalos que nosotros marquemos. Y aquí podemos proceder a crear el script. Seguramente, si eres un usuario nuevo de Android, este plugin en concreto no le veas mucha utilidad. Pero cuando lleves con Android jugando durante unas semanas, te aseguro que lo vas a utilizar y mucho. ¿Os acordáis que en el vídeo anterior expliqué cómo configurar mover? Pues bien, este plugin nos permite llevar esta programación a su máxima expresión, definiendo muchísimos parámetros concretos para mover específicamente aquellos archivos o directorios que queremos y los otros que no. Por ejemplo, con este plugin podemos configurar mover para que solamente mueva los archivos de un share del pool al array si estos archivos llevan grabados en el pool más de cuatro días, por ejemplo. Esto es muy útil si, por ejemplo, tienes que utilizar un software de torrent para compartir ISOs de Linux durante un número determinado de días antes de moverlo. Una vez instalado, crea un botoncito a la derecha que nos permite parar el array, apagar y reiniciar de forma inmediata desde cualquier pestaña. Es algo que puede parecer una tontería, pero a mí personalmente me gusta mucho porque me parece muy útil y por eso lo recomiendo. El siguiente, Dynamics SSD Trim, solo lo necesitáis si tenéis discos SSD en vuestros pools. Nos permite configurar el trim de los discos SSD para que mantengan su vida útil durante más tiempo. Podéis darle, por ejemplo, de forma diaria. Si no sabéis lo que es el SSD Trim, podéis googlearlo. Pero es un plugin que a mí me parece esencial siempre y cuando tengáis discos SSD, claro. Este plugin permite configurar cuando queremos que nuestro array se ponga en suspensión o se apague. Es especialmente útil para aquellos que no desean que su array esté funcionando 24-7. Yo no es mi caso, yo no lo utilizo, pero bueno, creo que puede ser muy útil para muchos usuarios. Este plugin crea una nueva pestaña llamada Stats, desde la cual podemos ver una imagen general de nuestro sistema, de la ocupación de los discos, del uso de procesador, de la memoria RAM, etc. Es muy útil. Este plugin hace una función similar a lo que sería, por ejemplo, apt-get en Ubuntu. Nos permite instalar paquetes de repositorio para complementar nuestro sistema operativo. Es cierto que muchos usuarios no van a darle uso, pero los usuarios avanzados le van a sacar mucho partido. Igualmente, es recomendable instalarlo y por lo menos instalar el paquete Perl. Para instalar los paquetes los podemos buscar aquí arriba. En este caso, busco Perl y pulsamos aquí para instalarlo. Aplicamos y esto nos instalará Perl en nuestro sistema operativo. ¿Por qué instalar Perl? Bueno, pues porque vamos a necesitarlo para un plugin que ahora voy a explicaros. Algunos paquetes que recomiendo instalar aquí son ncdu ncdu hyper3 y, por ejemplo, neo-fech NCDU nos permite movernos por los directorios y ver el grado de ocupación de cada uno. Esto puede sernos muy útil más adelante ya que de un solo vistazo nos permite ver qué directorios son los que más ocupan para poder tomar medidas al respecto. Hyperf 3 es un comando que se utiliza muchísimo para comprobar la velocidad de red. Posiblemente no lo tengáis que utilizar nunca, pero sinceramente no está de más tenerlo. Y finalmente NeoFetch es un poco tontería, pero está chulo. Crea un logo del sistema y nos da los datos relevantes del mismo. Queda chulo para hacer pantallazos y compartirlo con los colegas. Este plugin necesita Perl instalado y por eso os he hecho instalar antes Nerdpack y instalar Perl dentro de él. Este plugin nos va a permitir que OnRaid detecte los sensores de nuestra placa base y de nuestro procesador. Yo, desgraciadamente, no puedo enseñaros cómo se configura ya que esta instalación de OnRaid está hecha en una máquina virtual y por lo tanto esta máquina virtual no tiene acceso a los sensores de sistema. Pero en mi OnRaid principal sí que lo tengo funcionando. Gracias a este plugin podemos detectar la temperatura de la CPU, la temperatura del chipset de la placa base, así como los puertos PWM de los ventiladores. Que de nuevo aquí no me aparecen, pero aquí deberían aparecer si no fuera una máquina virtual. Y este plugin anterior funciona en consonancia con este de aquí, Dynamics System Autophones. Este plugin permite detectar los ventiladores de nuestra placa base y ajustar su velocidad de funcionamiento a la temperatura de los discos. Para que así, cuando los discos están fresquitos, la velocidad de los ventiladores se reduzca o incluso se apaguen, alargando su vida útil y reduciendo el ruido. Si los discos aumentan su temperatura, podemos configurar que los ventiladores aumenten sus revoluciones para enfriar. De nuevo no puedo enseñaros cómo se configura, ya que de esta instalación de la máquina virtual no tengo acceso a los ventiladores ni a los sensores. Ya casi estamos. Dynamics Cachet Ears Si eres de esos usuarios que les encanta que sus discos hagan spin down, este te va a encantar. El problema que podemos encontrarnos cuando configuramos spin down en los discos, es que cada vez que queramos acceder a un directorio que se encuentra en uno de esos discos, el disco se ve obligado a salir del estado de reposo y encenderse. Eso aumenta el consumo eléctrico, reduce su periodo de vida útil y además hay un delay, un retraso de varios segundos que hace que la experiencia de navegar por el árbol de directorios de Android no sea placentera. Este plugin viene a solucionar esto. Básicamente carga en la memoria RAM los directorios raíz, de modo que te permite moverte por varios directorios, haciéndolo en la memoria RAM en lugar de leerlo de los discos. Solo se activará el disco si realmente vamos a hacer lectura o escritura de algún archivo en el mismo. Esto nos permite acelerar tanto la navegación en los directorios de Android, como evitar que los discos se despierten de forma innecesaria. Podemos activarlo aquí y configurar las distintas opciones en esta ventana. Dynamics Stop Shell Este es un plugin muy tonto, pero tremendamente útil. Un problema con el que podemos encontrarnos si hacemos SSH de forma habitual en nuestro Unraid es que si nosotros decidimos parar el array, Unraid se va a encontrar con que no puede hacerlo si hay alguna sesión SSH abierta. Y de hecho se puede quedar, entre comillas, colgado esperando a que esa sesión SSH se cierre. Este plugin, una vez instalado, es invocado cuando se va a detener el array y automáticamente hace un comando kill sobre todas las sesiones SSH que estén abiertas. Y de este modo nos aseguraremos de que nuestro Unraid puede parar el array y reiniciar sin quedarse colgado. Y finalmente Unbalance. Primero hay que activarlo. Una vez activado, podemos acceder mediante el puerto 6237 en la dirección IP de nuestro servidor Unraid. Pasamos en la pestaña, ponemos la dirección IP de nuestro servidor Unraid, 2 puntos, 6237. Y aquí tenemos Unbalance. Unbalance nos permite equilibrar o desequilibrar el contenido de los discos de datos. Recordad que Unraid no utiliza RAID, utiliza MergerFS. Eso significa que un disco se va a llenar más que los otros. La ocupación de los discos nunca va a ser equilibrada. Con este plugin podemos equilibrar esa ocupación, moviendo algunos directores de sus archivos, de un disco muy lleno a otro disco menos lleno. O todo lo contrario, nos puede permitir vaciar un disco que queremos sacar del array. No voy a explicar cuál es el funcionamiento de este plugin, ya que me llevaría demasiado tiempo. Hay varias guías en internet, de modo que si tenéis curiosidad, podéis dirigiros a ella. Bien, y con esto acaba la lista de plugins que yo creo esencial. Realmente hay muchísimos otros plugins, pero evidentemente no tengo tiempo de repasarlos todos. En la comunidad de Unraid estamos constantemente recomendando plugins nuevos, así como contenedores Docker. Y hablando de contenedores Docker, voy a instalar cuatro que me parecen interesantes. El primero de ellos no es Plex, sino es Jellyfin. Para quien no lo conozca, Jellyfin es una alternativa open source a Plex. Básicamente es lo mismo, pero a diferencia de Plex, los datos no pasan por sus servidores, no minan nuestros datos, nuestros datos se quedan en casita, que es donde deben estar. Y además de eso, es código abierto y es totalmente gratuito, incluyendo la transcodificación por hardware. Es evidente que no es tan maduro como Plex, pero tampoco tiene un ecosistema cerrado como él. Y entre los tres grandes servidores multimedia, Plex, Envy y Jellyfin, yo siempre recomiendo Jellyfin. Específicamente yo suelo utilizar el del repositorio de Linux Server. Fijaos que ya estamos instalando unos contenedores Docker, esto no son plugins. Para instalar los contenedores, utilizamos las plantillas de Unraid. De nuevo, si no entendéis cómo funciona el sistema de plantillas de Unraid, os dejaré un enlace en la descripción y por aquí arriba también aparecerá un enlace al vídeo que hice hace unas semanas. No es el objetivo de este tutorial el explicar cómo instalar Jellyfin, ni cómo configurarlo. No obstante, estoy instalándolo para que veáis lo fácil que es instalar un contenedor Docker utilizando las plantillas de Unraid. Una vez instalado, nos aparece en la pestaña de Docker. Y ya tenemos acceso a Jellyfin. Y ahora podemos configurarlo, crear el usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como os he dicho antes, no voy a enseñaros ahora a configurarlo. Pero ya veis lo que he tardado en instalar un servidor multimedia en mi Unraid. Básicamente unos segundos. Otro contenedor que la gente va a encontrar muy útil es... Sí, señores, kubictorrent. Yo suelo utilizar, como os he dicho, el repositorio de Linux Server. Aquí os recomiendo, si es posible, no modificar el puerto de la web GUI, porque se puede hacer, pero es un poquito más complicado que simplemente cambiar este número de aquí. Así que, si no tenéis otro contenedor funcionando en 8080, dejadlo, porque es más sencillo. Aquí, por ejemplo, seleccionaríamos la carpeta Torrents. Lo aplicamos. Ya tenemos kubictorrent funcionando. Pues no recuerdo cuál es el usuario por defecto, puede ser. Voy a buscarlo porque no recuerdo cuál es el usuario por defecto. Vale, ya lo he encontrado en la documentación. El usuario es admin y el password es admin-admin. Y ya tenemos funcionando kubictorrent. Aquí podemos añadir un archivo torrent o un enlace magnet. Os recuerdo que el objetivo de kubictorrent es descargar ISOs de Linux. Así que no me seáis piratillas, ¿de acuerdo? KudirStat es un contenedor muy útil que hace una función similar a ncdu que os he enseñado antes a través de la terminal. Seleccionando la carpeta Users y aplicando, nos va a permitir hacer un escaneo del árbol de directorios y ver el tamaño de cada directorio y de los archivos que hay dentro. Una vez accedemos a la GUI, seleccionamos que el directorio de escaneo sea barra data. Aceptamos y tras unos segundos nos saca una imagen general del árbol de directorios muy visual. Y esto nos va a permitir detectar cuando un directorio está creciendo demasiado de tamaño y controlar de forma simple cómo vamos despacio. Finalmente, el último. Scrutiny. Fijaos lo que os comenté antes. Scrutiny utiliza el puerto 8080, que ya lo tiene cogido kubictorrent. Por lo tanto, lo voy a cambiar por el 8085, por ejemplo. Scrutiny es una GUI para la monitorización de los parámetros SMART de nuestros discos. Nos permite, de un simple vistazo, ver cuál es el estado de salud de nuestros discos y almacena las temperaturas. Nos permite también mandarlo a datos recopilados a una base de datos, como por ejemplo, InfluxDB, para su lectura posterior en Grafana. Bien, pues esto en principio es todo. Estos son los plugins y los contenedores que creo interesantes y que os quería enseñar. Ahora nos falta, para finalizar con esta serie de tutoriales, la configuración de las notificaciones y la configuración de WireGuard. Espero veros a todos en la última parte de esta guía de primeros pasos. Así que, nos vemos en la parte 4.